...Bitierres, producciones Yorita, producciones González, atacando el 7, así que para Juanito González, venga de conectar Don Sacualpa, lo menos Juanito. Ok, así que vamos a estar complaciendo entonces a nuestros amigos, recantando la canción muy bien. Así que, hay una cosa que vamos a ir entonces, arriba de Cumbia, esa cordial. Maestro, esperamos entonces cuando te quieres bailar, así que pongas a bailar. ¡Gracias! 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 con los más invitados a los que pasamos aquí a los que pasamos cuando esperamos entonces a los que nos detienen por acá es lo padre Duerme fregando Christina Juventud trabajando Tú no me aguas vamos Si Me estoy levantando y me estoy haciendo un sombra En mi corazón Me está mal poniendo río Me estoy lleno de río Me estoy lleno de río El tiempo no te está tratando El mundo está lista Y me estoy lleno de río Mas el вход no te está tratando Y me estoy lleno de río El tiempo no te está tratando Y me estoy lleno de río Me estoy lleno de río Me estoy lleno de río te una est Unterstützung Yo me he perdido una cosa, yo me he perdido Tu habitación ванz of the sky me sigo sentando las manos que cantan su nombre mi corazón me sigo sentando las manos Duyendo mi corazón me sigo sentando las manos sin un corazón ¡Suscríbete! 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 la gente de Chaita TV y la gente de Radio Chaita 104.7 la gente de Caimán así que nos vamos a seguir y termina 25% en la música de Chaita Viscitaz esta es la de Incomuncio por ahí tenemos gente de Incomuncio en el medio a su corte la de Incomuncio y así a ver el compadre Ronald Alonso por el RONONSE con otro abuelo RONONSE 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 RONONSE